La guerra en Siria es uno de los conflictos más complejos de lo que va de siglo. Que si el Estado Islámico, que si los rusos, que si los kurdos... Hay tantos bandos e intereses en el país, que siete años después de la primavera árabe que despertó los primeros enfrentamientos, la guerra sigue su curso. Y nadie sabe cómo poner finiquito a un conflicto que se ha llevado por delante la vida de más de 300.000 personas. Y eso que hace tiempo que se dejó de contar. Las preguntas entonces son, ¿qué países están ahora metidos en la guerra? ¿Qué se juega cada uno de esos bandos? Y sobre todo, ¿qué cambian los ataques aéreos del pasado sábado liderados por Estados Unidos? Bienvenidos a YouTuberland. En el último año, el conflicto en Siria ha pasado desapercibido, salvo que por momentos muy determinantes. Que si los kurdos contra el Estado Islámico en el este, que si los turcos con los rebeldes sirios en el norte, que si al-Assad y los suyos con sus bombardeos en el oeste. Y sí, tranquis, ya sé que en menos de tres frases he mencionado como 500 bandos distintos, pero es que esto es súper mega complejo. Imaginadlo casi como si fuera Juego de Tronos. ¿Recordáis cuando los Lannister traicionan a los Stark en la primera temporada de la serie y se lía un pifostio de la leche? Aquello provoca una desestabilización brutal en los Siete Reinos. Que si el norte, que si los demás allá del muro, que si Dorne, que si los Bolton... Pues en Siria pasa muy parecido. El conflicto empieza por dos bandos. El gobierno del dictador Bashar al-Assad, los de rojo, y los rebeldes sirios que pretendían derrocarlo. De verde. Reverdes. Es una guerra civil que degenera hasta tal punto y crea un vacío institucional tan grande en algunas partes del país que empiezan a aparecer otras fuerzas como el Estado Islámico, los de negro, sumando todavía más al terror y a la gravedad de la guerra. Y no me olvido de los kurdos, los de amarillo. Un pueblo indoeuropeo que se ha pasado prácticamente todo el siglo XX buscando la independencia de su gente. El problema que han tenido siempre los kurdos es que su etnia está dividida por muchos países diferentes. Y esto se debe a las líneas territoriales que en su momento pactaron algunas potencias occidentales en el Tratado de la Usana de 1925. El tema con los kurdos en los últimos años es que aprovecharon el vacío que habían dejado las fuerzas de al-Assad, que estaban concentradas en otras cosas, para tomar el control institucional de algunas regiones en el norte del país. Encima es que los kurdos han tenido unas fuerzas militares súper efectivas contra el Estado Islámico. Entonces, conforme ellos ganaban más terreno al Estado Islámico en el norte de Siria, pues más se avivaban para ellos las posibilidades de establecer una región autónoma democrática. Esta región autónoma, de facto, es algo que habréis leído que se lee como rojaba. Aunque ahora lo llaman la Federación Democrática del Norte de Siria porque también tienen que incluir a otras etnias diferentes a las kurdas que están incluidas en esas regiones que recuperaron del Estado Islámico. Pero, los kurdos y sus aliados ahora las están pasando canutas para aguantar las embestidas de los rebeldes sirios, los reverdes, en el noroeste de Siria, aquí. Y si os estáis preguntando cómo demonios han conseguido los rebeldes montar una ofensiva tan bestia por el norte cuando ya prácticamente están cerca de la frontera, es porque les han apoyado los turcos. Entonces, Emilio, ¿me estás diciendo que los turcos apoyan a los rebeldes sirios que van contra Al-Assad? Pues sí, principalmente porque Turquía lo último que quiere es que los kurdos tengan más poder cerca de su frontera con Siria. Aquí lo que tienes que tener en cuenta es que Turquía odia mazo a los kurdos y tiende a tildar a todos sus representantes políticos de terroristas. Porque algunas de las facciones kurdas, como el PKK, llevan pegándose con los turcos desde mediados de los 80 y son considerados grupo terrorista por naciones como Estados Unidos o por la Unión Europea. Así que una vez Turquía se metió en la guerra de Siria lo grande por el norte a mediados de 2016, Estados Unidos, que en los últimos años había apoyado el avance de los kurdos contra el Estado Islámico, se enfrentaba a un problema diplomático tremendo porque si apoyaba a los kurdos en el noroeste de Siria se estaba enfrentando directamente a uno de sus aliados, que es Turquía. Porque ante todo, lo que Estados Unidos ha estado haciendo en los últimos años es luchar contra el Estado Islámico, pero sin enfadar demasiado a Turquía, a Irán o a Rusia. Menciono a Rusia e Irán porque ellos también son parte indispensable de este conflicto y llevan muchos años apoyando la dictadura de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, los rojos. Los rusos son aliados del régimen de la familia de al-Assad desde tiempos de la Unión Soviética y aquí tema importante, tienen su única base naval en el Mediterráneo en el puerto de Tartus, en Siria. A ver, no es una base hipertocha, pero es un enclave importante para que los barcos rusos que estén en el Mediterráneo no tengan que cruzarse los estrechos turcos para irse hasta el Mar Negro a repostar. Por su parte, los iraníes son aliados de Siria desde finales de los años 70, aunque sobre todo desde el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 por el conocido como Eje de la Resistencia, que pretende luchar la influencia de Occidente en Oriente Medio para mantener la hegemonía de sus sistemas políticos. Vamos, que esto es como cuando Daenerys llega a las ciudades libres en Juego de Tronos y los líderes de esas ciudades se alían para poder contrarrestarla. Y sí, el hecho de que Daenerys sea extranjera y tuviera tantos problemas para gobernar esas ciudades libres se equipara bastante bien con el caos que han desatado a lo largo de los últimos 100 años de historia las naciones occidentales en Oriente Medio. Pero esa lección de historia la dejamos para otra ocasión. Rusia e Irán, por cierto, llevan muchos años defendiendo las atrocidades que ha perpetrado el régimen de Bashar al-Assad en Siria. Y su apoyo militar desde hace varios años ha servido tanto como para bombardear a los rebeldes sirios de los que al-Assad quiere deshacerse de una maldita vez como para recuperar el terreno perdido con el Estado Islámico en el este del país. Porque como veis en el mapa, los kurdos de amarillo apoyados por Estados Unidos han avanzado por el norte del Éufrates mientras que las fuerzas de al-Assad apoyados por Irán y por Rusia han avanzado por el sur del Éufrates hacia el este. Vamos, que esto nos deja con un montón de países metidos en el conflicto. Y eso que no hablo de Arabia Saudí o de Israel. Que tienen sus propios intereses en el país porque quieren impedir bajo cualquier medio que Irán tenga más relevancia en la región. Así que ahora lo único que queda decir es ¿y a qué vienen los bombardeos de la semana pasada? Como os contaba antes, Estados Unidos no quiere enfadar a nadie más de la cuenta porque es suficiente con la que ya hay liada. A ver, es cierto que al principio del conflicto Estados Unidos apoyó a los reverdes sirios para derrocar al-Assad. Pero desde la intervención rusa, Estados Unidos se ha desplazado de ese conflicto y se ha centrado en apoyar a los kurdos para derrotar al Estado Islámico. Aunque aquí es cuando viene el punto de inflexión de este tema. Ya en su momento Obama avisó de que si al-Assad rebasaba algunas líneas rojas, es decir, si cometía crímenes de guerra usando armas químicas contra los rebeldes o contra civiles, habría consecuencias. Obama hizo poco al respecto en su legislatura, pero Trump sí que organizó un ataque de misiles precisamente a esta altura del año pasado. En concreto, contra una base aérea después de que el régimen de al-Assad fuera acusado de organizar un ataque con gas sarín a cientos de civiles. Y ahora, este pasado 8 de abril, se produjo otro supuesto ataque químico por el régimen de Bashar al-Assad que acabó con más de 42 personas fallecidas y cientos de heridos. Así que Estados Unidos, junto con sus aliados de Francia y de Reino Unido, organizó un ataque de misiles contra tres objetivos diferentes que se encargaban del almacenamiento o de la preparación de agentes químicos para ese tipo de ataques. Vale, ¿y qué consecuencias trae esto? A ver, el ataque es súper específico en esas bases y además una consecuencia directa del supuesto ataque químico de al-Assad. Es decir, que se ha intentado por todos los medios que haya el menor número de víctimas y daños colaterales posibles. Principalmente para no molestar a los rusos. Porque ahí entra la actual y complicada relación entre Trump y Vladimir Putin. Trump ya ha dejado claro en muchas ocasiones que quiere llevarse bien con Putin porque cree que eso le vendrá bien a las relaciones entre ambos países. Pero al mismo tiempo, Trump tiene que mostrar mano dura contra Rusia por, por ejemplo, la influencia del país en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Hubo el supuesto envenenamiento en Londres el pasado marzo de un antiguo espía ruso que colaboró con Reino Unido hace ya más de una década. Sea como fuere, lo que sí que pone en entredicho la actuación de Trump y sus aliados es qué estrategia pretenden seguir de ahora en adelante. ¿Cuál es el objetivo final de este bombardeo? Porque si de verdad al-Assad mandó un ataque contra rebeldes sirios y civiles con armas químicas, ¿esta represalia va a hacer algo al respecto para que todo cambie? Por ese supuesto, el bombardeo a la base aérea el año pasado no tuvo demasiado efecto. Además, Estados Unidos y sus aliados no se esperaron a que tuviera lugar la investigación pertinente en la ciudad donde supuestamente tuvo lugar el ataque químico. Porque ese es otro tema. Los rusos dicen que en realidad el ataque fue un plan de los británicos y que estaba todo preparado, incluidos los vídeos de las víctimas. Y por su lado, los británicos y los estadounidenses dicen que Rusia impidió el acceso del equipo de investigación de la ONU para que investigara la zona supuestamente afectada hasta este pasado 18 de abril. Y ahora leo que los del equipo de investigación de la ONU dicen que les dispararon cuando intentaron entrar a investigar. ¿Es que te lo inventas y la gente no os lo cree? En definitiva, que esto sigue siendo el enfrentamiento de medias verdades y medias mentiras de toda la vida. Siria, mientras tanto, vive con la misma guerra de 20.000 frentes abiertos, millones de desplazados y miles de muertos que se van sumando cada mes. Así que por ahora, sin soluciones en el horizonte, eso es todo al respecto de Siria. No dejéis de leer la cobertura internacional del país para tener más información y más en profundidad sobre el tema de Siria y nos vemos la semana que viene en YouTuberland.